Esta canción cuenta del nuevo tiempo El nuevo tiempo no va a terminar El nuevo tiempo nos va a dar A dar Nuevo tiempo Nuevo Nuevo tiempo Y dan Kaddash Se te va a volar Mi chalec no Lo hacías popular Manasí muy feliz Por los amigos Mantenidos 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 Pana El nuevo tiempo Mantenidos El nuevo tiempo Si te va a volver Es un nuevo tiempo Pero somos aquí Somos aquí Como aquí Bello En el nuevo tiempo Todo bien Los hombres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!